Nos fuimos gente Mira Esto Son ahí Y todo Mira Miren lo que está gente Uy Que bacato No subió un toque Está lindo Todo nublado Miren como está Un viento No está fuerte Pero está lindo Está lindo Ahora vamos a decir En este charquito De si viene Para sacar mocarra Pues aquí hemos Lombriz Imagino A las bocas Si no nos agarramos Una gallina Ahí está Si no nos llamamos Una gallina esa Y fue No hay ni movimiento Y ahora gallinas Agarro No se lo pueden usar Vamos a mocar una vaina Vamos a armar la línea Gente se largó Miren Fuertísimo está Miren 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 Parece que está lloviendo Todas las cositas guardamos acá abajo Miren 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 Tampoco el sol Hice un calor Vamos a pescar abajo Y nos vinimos Llegamos acá Se largó la lluvia Ahí está Miren 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 Ahí se llenó agua Ahí arriba de tu pacha Ahí está No, y si, mañana limpieza por todo Dale la mía Le corta, le corta Veníte nomás, veníte nomás Veníte nomás, llueve mucho Vamos a decir que estás loco Qué hermoso, loco Mugre Cuidado vieja Hice uno Qué lindo tiro O sale para abajo Eso En la costa quedó la tuya Ahí paró Mira Guarda el tiburón Guarda el tiburón El primero No, no llueve más ya Vamos a poner el tipo de ahí No, si la veo Con este vamos Pero con este comemos una semana Hacemos quincho Por si alguien quiere Estamos tomando pedido Mira Esa Guarda, guarda La ser como así Se ve más grande Como tres kilos tiene Otra carpa Mira Eso Mira Si sale Pase de paso Una barca Mira 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 Ahí está ¿Está en un caño? La Paz Gracias por ver el video.